¿Cuántos perfiles has hecho a lo largo de tu carrera? No sé, de hoy he hecho unos 12, una cosa así, largos. ¿Cuál fue el más complicado para ti de hacer, de escribir? Posiblemente el de Augusto Polo Campos, que publiqué en Lima Tri y también el último de Magalí Solier. Reflexionas mucho más a la hora de decir algo sobre alguien, de definir a alguien, de ponerle una etiqueta a alguien. Polo Campos, por ejemplo, era un gran compositor, un gran artista, un artista privilegiado, pero al mismo tiempo puede ser un tipo que agarraba corregazos a sus ideas, y encima te lo decía, y encima era vulgar, grotesco, y además era un tipo que era muy tierno con los niños y les enseñaba cosas. ¿Alguno de los perfiles, los personajes que has entrevistado para tus crónicas te dieron miedo? Me dio un poco de miedo Genaro Delgado Parker. Sobre todo porque Genaro Delgado Parker, digamos, claramente te mostraba que él manejaba cosas y personas, pero de todas maneras hay gente que me dice que no he vuelto a tener tanto coraje de cronista o tanta valentía o no he tomado tantos riesgos como en esa crónica de Genaro. Revisando esta copia del texto, me encuentro con un cronista muy malcriado. Después del título, él responde, Sarai, la hija patria, ese era el título. Dice, el título es horrible y no tiene que ver con el contenido. Luego, en la propuesta de cómo debería firmar su texto en los créditos, dice un perfil de Juan Manuel Robles y ponemos un asterisco. Ese asterisco era para hacer una llamada al final y agradecer a su colaboradora, Diana Kirchner. Y él dice, no me gusta el asterisco, es como ruido en el nombre. Ahora decía Julio Villanueva Chan que tú eras un poco malcriado cuando escribías tus correos. ¿Por qué no tomabas la misma actitud con tu editor que tomabas con los personajes de tus perfiles? Por una cuestión de ego, ¿no? Por una cuestión de... Yo creo que el autor es un tipo que se concibe como un artista y por tanto es como cuando tú estás armando tus legos y no quieres que nadie se acerque, ¿no? No me joda, es un poco eso. Uno desearía que el editor lo único que hiciera es una especie de tramitador del texto, ¿no? Pero eso obviamente es la visión de un chico de 20 años. Por supuesto, lo que no dijo Julio ahora es que de ese diálogo salieron una serie de mejoras al texto, definitivamente, ¿no? Y hay cosas que con la misma malcriadez, con ese desenfado, también le dije como que... Ah, mira, al fin te le digo una, ¿no? Sí, esto está mejor. Tengo muchas razones para envidiar a Juan Manuel. Creo que Juan Manuel es en este momento, en su generación, a la cual, como es obvio, no pertenezco. El escritor que tiene mucha más proyección y el escritor que tiene, creo, una voz nítidamente reconocible, como lo ha dicho Julio hace un rato. Yo creo que si tienes 30 años y te sientes con el ego inflado porque te llaman joven promesa, es que eres un completo imbécil. O sea, esas cosas me inflaban el ego cuando tenía, pues, 24 años, ese diálogo. En la presentación de hoy estuvieron Beto y Julio y yo los considero maestros. Tienen muy poco en común ellos, pero hay algo que tienen en común, que yo creo que tengo de los dos, ¿no? Es que los dos son profundamente picones. Y yo soy picones. Gracias. Gracias. Gracias.